Uno de los errores que yo veo que muchísimos emprendedores, vendedores, cualquier persona que está tratando de vender un producto o un servicio cometen, es que no conocen a su cliente lo suficiente para poder detectar cuál es el dolor que esa persona está teniendo, la cual o el cual necesita el beneficio del producto o el servicio que ellos están ofreciendo. Muchas veces nos enfocamos en nuestros beneficios, en vender, en hablar de por qué nuestro producto es bueno, por qué nuestro servicio es bueno. Pero la realidad es que nosotros necesitamos aprender y conocer a nuestro posible cliente a tal punto donde nosotros quizás podamos entender sus dolores, sus frustraciones, sus problemas, inclusive mejor que él o mejor que ella. Y una de las cosas que yo veo en este mundo del emprendimiento y los negocios es que rara vez el dueño del negocio, rara vez el emprendedor, se toma el tiempo de una manera frecuente de sentarse y conversar con su cliente ideal, de tratar de entender sobre su vida, sobre cómo utiliza su producto, cómo no lo utiliza, cuándo utiliza la competencia, por qué decidió conseguir o comprar su producto, cuál es su vida, de qué hace, qué le llama la atención, qué lo mantiene despierto en la noche, qué cosas es decir, entenderlo lo suficiente para entender el dolor. Y te explico por qué. En el momento que nosotros vamos a vender, vamos a comunicar acerca de nuestro producto, nuestro servicio, antes de comunicar el beneficio, es muy importante conectar emocionalmente con la persona. ¿Por qué es importante? Porque en estos momentos, bien sea que las personas aprendan de tu producto, tu servicio por las redes sociales o bien sea por una valla publicitaria o un tríptico o inclusive que tengas el presupuesto para hacer un comercial de televisión, al final la gente está en lo suyo, la gente está revisando fotos de sus amigos, familiares, la gente está en su vida. Y tú necesitas interrumpir eso con una historia, con un mensaje que conecte y haga que la persona se pare y diga, wow, esta persona me entiende. Si simplemente hablas de tu beneficio, si simplemente hablas de por qué tu producto, tu servicio es bueno, la persona no va a querer ser interrumpida en su proceso diario de las cosas que tiene que hacer, no le interesa. Sin embargo, cuando tú conoces a tu cliente a tal punto que tú puedes decir y hablar de su frustración y su dolor al punto que él dice, wow, esto que esta persona está diciendo realmente resuena conmigo, es muchísimo más probable que abra su mente y su corazón para entender sobre tu producto o tu servicio. Y te voy a dar un ejemplo. Digamos que una persona está vendiendo productos o servicios para ayudar a mujeres a bajar de peso. Por dar un ejemplo, uno puede estar todo el tiempo hablando del beneficio, baja de peso, baja de peso, baja de peso, y esa es una manera de hacerlo. Pero, ¿qué pasa cuando tú entiendes el dolor que tu cliente tiene a tal punto que puedes hablar su propio lenguaje? Como ejemplo, recuerdo una vez que un coach de nutrición me contó esta historia y me dijo, una vez uno de mis clientes me dijo lo siguiente, me dijo que cuando ella se despertaba en la mañana y ella veía el peso, la balanza que tenía en su baño, ella le daba terror pararse en la balanza. Le daba terror pararse en la balanza porque ella ya estaba tan cansada, tan frustrada, tan desmotivada de hacer esfuerzos y pararse en esa balanza y un día estaba mejor y un día estaba peor y un día estaba mejor y dos días estaba peor. Y eso lo llevó a tal punto de frustración que cuando ella veía la balanza, a veces le daban ganas de llorar, del miedo y la ansiedad que le daba pararse en la balanza para saber si su peso estaba bajando o no. Entonces imagínate que en vez de hablar de bajar de peso, bajar de peso, tú comienzas diciendo, oye, ¿no te ha pasado que cuando ves la balanza sientes miedo? ¿No te ha pasado que en el momento que te paras encima de tu balanza o de tu peso, por unos segundos sientes un vacío aquí porque no sabes si el peso va a subir o va a bajar? Cuando tú hablas de ese tipo de, nosotros decimos en inglés insights, en español serían epifanía, son muy, muy poderosas porque el cliente dice, wow, tú me entiendes, tú me comprendes. Si tú estás haciendo un negocio de coaching como una de mis estudiantes para ayudar a madres a comenzar su propio negocio, no es lo mismo decir, eres madre, te quiero ayudar a comenzar tu propio negocio, a decir, eres madre y has enfocado toda tu vida en construir una familia hermosa, y has dedicado tu tiempo y tu esfuerzo en crear y construir una familia. Sin embargo, dentro de ti como madre sientes y sabes que hay algo que te falta. Sabes que tú tienes una capacidad de ser productiva. Sabes que a pesar y aparte de tus hijos y tu familia, que es lo más importante para ti, también existe otra fase de ti como mujer que tú quieres explorar y explotar en tu vida y no quieres dejarla a un lado. Cuando tú dices esas palabras, si tú eres una madre que se ha sentido así, resuenas muchísimo con el mensaje. Y luego, cuando tú le dices a la persona, por eso yo como coach te quiero ayudar a construir tu negocio. En ese momento la persona está mucho más abierta al mensaje. Yo recuerdo que uno de mis más grandes temores era bailar. Y yo nunca aprendí a bailar, nunca fui un buen bailarín. Y recuerdo que mi gran temor era que cuando yo entraba a una fiesta y me invitaban para bailar o iba a bailar, en mi mente yo sentía que todo el mundo me estaba viendo a mí. Y yo sentía que yo estaba siendo avergonzado frente a todo el mundo a mi alrededor. Y entonces eso es lo que no me permitía crecer y desarrollarme como, digamos, bailarín y aprender. Porque sentía que siempre me estaban viendo. Tú y yo sabemos y la gente, lógicamente, sabe que en una fiesta nadie te está viendo a ti. Todo el mundo está bailando, disfrutando y viviendo su momento. Pero para mí, yo sentía ese temor. Yo sí sentía que todo el mundo me estaba viendo a mí. Entonces, imagínate que hay una persona que quiere enseñarme a bailar o quiere venderme clases de baile. No es lo mismo que esa persona me diga clases de baile a que esa persona me diga, Oye, ¿a ti no te pasa que tú vas a una fiesta y cuando te invitan a bailar o cuando quieres salir a bailar, sientes que todo el mundo te está viendo y te sientes avergonzado? Cuando esa persona me dice eso, yo inmediatamente, pum, abro las orejas, ¿verdad? Levanto la antena y digo, sí, tú me conoces, es verdad. Sí me he sentido así, háblame más. Y en ese momento me puede decir, mira, yo soy un profesor o una profesora de baile y yo te puedo ayudar a que cuando tú salgas a bailar, no solo cuando la gente voltee, se impresione, sino que tú lo disfrutes y te sientas completo y realizado. Entonces, en ese momento cambia completamente. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Te cuento esto porque nosotros como vendedores, emprendedores, líderes de negocio que queremos conectar con nuestro cliente, con el que consume nuestro producto. Necesitamos conocerlo y entender cómo se siente, qué le duele, cuáles son las emociones que él siente en el momento que tiene una necesidad para un producto o un servicio como el de nosotros. Y necesitamos hablarle de esa manera. Y así vas a lograr convertir mucho mejor, vas a lograr vender mucho más y vas a lograr que tu cliente entre por tu proceso de venta mucho más satisfecho desde el principio porque siente que tú no eres un vendedor, sino tú eres una persona que lo entiende, lo comprende y eres más bien como un socio que lo está ayudando en la aventura de su vida. Muchas gracias.